Para bien o para mal Prefiero estar solo Las mujeres me han engañado Me han tratado de bobo Mis hermanos apuñalados Ya no es un codo con codo Es un ándate con ojo Con todo te vuelves loco Se hacen los suecos Pero a medio panorama me lo follo Se creen camellos por vender cuatro pollos Yo me río de ellos Están por tirarse el rollo 0-80-20 el combo Siente el conjunto de odio Siempre en el bodorrio Le quito la novia al novio Sin estudios pero con un monopolio Vocabulario amplio Pa' follaros en mi empleo Aunque empleo más mi tiempo En tocármelo que en el folio Aunque más que en el folio Invierto mi tiempo en el barrio Alimentando los gramos Es lo que nos ha tocado Cuanto quieres te lo bajo No te fío, no me fío Por el por si acaso Por si acaso haces el feo Y te vas muy de listo Que ya he visto unos cuantos OVM Yo harto, me puede el cansancio Canuto en mano, mente en blanco Toda semana currando Ya ha servido para algo Solo he perdido tiempo Como si tuviera tanto Más underground que las ratas del metro 0-20 soldados Siempre los he visto dispuestos Nada más hemos empezado Tu espera que esté dentro Por si no te has enterado 0-20 tú muertos 0-20 San Martín de Provencia Es el mejor barrio Que ha parido Barcelona